Es muy complicado, y además pues habría que también tomar en cuenta el estado anímico, ¿no? Que seguramente está pasando ahorita todo el plantel de Veracruz después de lo que sucedió con Memo Vázquez. Aquí el América es el dueño del partido y el dueño de la pelota con Renato Ibarra. Se quita muy fácil, Adrián Luna hace la diagonal por el centro e intentaba el pase buscando a Joveni Corona. Cierra bien Luis Miguel Loriega y la pelota por rebote le llega al América ahora por la banda de la izquierda. Aquí viene Cecilio Domínguez, pase pintado para Carlos Vargas en el área, mete el centro, rebote gol. Gol de la América. Henry Martin de cabeza hace el primero para las Águilas. En una gran jugada Cecilio Domínguez, entra la pelota para Carlos Vargas que hace bien el desborde, mete el centro y de cabeza Henry Martin hace el primero del partido al minuto 27. El América está ganando ya en el puerto 1-0. ¡Papá Ríos! Y también el segundo gol de Henry Martin en la cancha del Pirata Fuente. Ya lo había hecho pero con los solos de Tijuana en la otra portería. Buena jugada por parte del América por la banda izquierda. Y ahí Martin delantero que quiere sumar y quiere levantar la mano para Miguel Herrera. 1-0 lo está ganando el América. Gran jugada Lalo Córdoba del equipo de las Águilas. Sí, platicaba yo con Eric en lo que tú comentabas el gol que desgraciadamente la seguridad del América es muy tangente. El Veracruz no podemos negarle el esfuerzo y el deseo que tiene pero la realidad es que el América maneja a su antojo el partido. Cada vez que el América tiene la pelota le da circulación, va de un lado para el otro, tira paredes. Tiene un partido relativamente muy sencillo. Justo el marcador al momento Eric Ledesma. Sí, sobre todo que vemos a un Veracruz confundido y eso lo está aprovechando América porque no contrarresta nada de la ofensiva de América. Veracruz le está costando mucho. Ojalá se acomoden poco a poco después de este gol y bueno pues empieza a mejorar Veracruz en ese sentido. Aquí la tiene Cecilia Domínguez otra vez por la izquierda y una vez más le hace la pasada a Carlos Vargas aquí buscando en el área. Carlos Vargas cae en el área y hay penal. Hay penal a favor del América. Mira, el choque de Carlos Castro con Carlos Vargas y hay penal para el América, Pepe Ríos. Son muy habilidosos las Águilas de la América, entran con mucha facilidad como cuchillo en mantequilla siempre. Tanto Diego Lainez, Cecilio Domínguez o Carlos Vargas con mucha facilidad en el área rival. Y bueno, no tuvo de otra Carlos Castro más que chocarlo buscando el juego limpio pero se lo anticipó y lo tuvo que derribar. Híjole, yo la veo de primera instancia, la veo choque hombro con hombro, no me parecía penal, ¿eh? Lalo Córdoba. Sí, estamos viendo aquí, tenemos un monitor, que bueno, que no está aquí en la cabina pero está aquí cerca y parecería que fue algo un poco más choque, perdón, hombre, con hombro. Me parece que el jugador del América iba un poco más adelantado y eso es lo que determina el árbitro. Es una falta, la verdad es una falta, la puede marcar o no el árbitro. Sí, hay un contacto y eso sí es indudable, ¿no? Hay un contacto, ¿quién va a cobrar Cecilio, verdad? Sí, es el número 10, Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez, el paraguayo. Que se fracturó la mandíbula en la pretemporada. Cobrará el penal a favor de las Águilas del América. Frente a frente, Cecilio Domínguez contra Sebas, se han jurado. El árbitro, Diego Montaño, hace la señal. Cecilio con el disparo, gol. Gol. Gol de la América. Cecilio Domínguez, el paraguayo. Toque suave, parte interna, engañando por completo a Sebastián Jurado. Y el América ya lo está ganando. Dos por cero, Eric Ledesma, tu apunta en el penal. Pues está haciendo justo el marcador hasta este momento, ¿no? América, la verdad que muy superior a Veracruz. Veracruz no se encuentra. Pensé que podía reaccionar después del primer gol, pero no. Muy difícil este momento para Veracruz, ¿no? Bienvenido a la primera división, al menos en la Copa, Hugo Chávez. ¿O no es así, Lalo Córdoba? Pues sí, vaya, es una situación... Creo que no la buscó él directamente. Es una situación que se le presenta. Y como parte de una institución, pues, tiene que salir a dar la cara, ¿no? Por tu club. Y además, pues, es una oportunidad que ahí está, ¿no? Sabíamos, y creo que él la entenderá, que es muy difícil. Y, bueno, pues, ojalá y esto le sirva como experiencia para un futuro. Aquí el tiro libre. Marrera, Marrera de dos. En el área, Adrián Luna, viene con el disparo en la raya. En la raya la sacó Emanuel Aguilera. Se salvó el América del gol de Veracruz. El disparo cruzado, bien colocado de Luna. Y atrás, con la cabeza Aguilera, saca el balón Pepe Ríos. Emanuel Aguilera y el número tres, Jorge Sánchez, se pusieron cada uno en los postes. Y acertó al América con esa estrategia. Sí, para la gente que no está, que no está, que no está, que lo está escuchando nada más. Era un tiro libre fuera del área. El América pone a solamente dos jugadores en la barrera. Y pone, como decía Pepe, a uno, cada uno en uno de los palos. Y pone a tres en frente de Marchesina. O sea, una barrera diferente, por llamar de alguna forma. Y le resulta, la pelota iba al ángulo y justo estaba Emanuel Aguilera para atacarla. Por eso yo señalaba una barrera muy, muy extraña. Normalmente son cuatro o cinco jugadores ahí. ¿Qué te gusta? ¿Un metro, metro y medio fuera del área? Además estábamos también, a ver, estamos de los del América, pero estaban los de la cruz también. Ataca aquí en América, es Emanuel Aguilera. Por la banda de la izquierda se anima al ataque. Aquí está Cecilio Domínguez. Hay tres en el área. El remate, Cecilio Aguilera. ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Llegó el tercero! Se animó Emanuel Aguilera. El defensa central se animó y en el ataque por la banda de la izquierda. Mete el centro Henry Martin. No puede controlar la pelota del área. ¿Quién lo hace? Cecilio Domínguez. De pierna sur del número 10, el paraguayo hace ya el 3 por 0. Ya es goleada del América. Al tiburón en el Pirata Fuente, Pepe Ríos en el terreno de juego. Festejo eufónico por parte del director técnico Miguel El Piojo Herrera que aprovecha para darle indicaciones al número 3 Jorge Sánchez y ya calientan ambas bancas en el Pirata. El lado flaco de Veracruz, Eric Ledesma. La banda de la derecha. La banda de la derecha. Ahí ha atacado a América por la banda izquierda del ataque de América. Ahí ha hecho daño esta noche. Ahí está el pan, como dicen. Sí. Le ha costado mucho trabajo Veracruz en ese sentido. Y sobre todo, bueno, ya lo comentaba Lalo, ¿no? La dinámica de América ha sido superior en todos los sentidos. Y bueno, nada más la tiene América y causa peligro. Aparte tiene muchas variantes. Juega por la izquierda, juega por el medio. Hace paredes, tira pelotas largos. Y comentaba yo con Eric que ahorita en el gol de Emanuel Englera se da un tiempo gigantesco para determinar qué opción va a agarrar. Y no hay ningún jugador que lo presione. Después del gol ves a los jugadores de Veracruz con la cara hacia abajo. Ojalá y esto no termine más mal de lo que va.